En 1967 Charlie Passarell estableció un récord mundial jugando por 6 horas y 23 minutos y los resultados llegaron a Puerto Rico en pocos segundos a través de AT&T. Desde 1936 AT&T ha traído las llamadas de Estados Unidos a Puerto Rico y ahora cuando usted llama a los Estados Unidos o alrededor del mundo también está utilizando el sistema de calidad de larga distancia de AT&T. No te olvides de traer tu raqueta. Cuente con AT&T. Cada minuto, cada segundo.